o sea, para que me vean lo mismo, yo no lo hago entonces, vamos a ver, una vez más para que tengamos una tarea de que estamos haciendo el diario es difícil y un único grupo es igual a cinco, a seis, a siete, a cuatro Y con 3, con 2, con 3, con 4, a 5, a 6, a 7, a 8. Ahí terminé las veces, breve. Y con 1, con 2, con 3, con 4, con 5, con 6, con 7 y 8. El problema es... Que tiene los contados, al cielo. 3, y 1, con 2, con 3, con 4, con 5, con 6, con 7 y 8. Ese es el primer ejercicio que hicimos el día de hoy. El segundo fue... Y con 1, con 2, con 3, con 4, a 5, a 6, a 7, a 8. El rey de esos serían... Y con 1, y con 2, y con 3, y con 4, un 5, un 6, y 7. Y con 2, y 7. ¿Alguien tiene un micrófono abierto, por favor? ¿Alguien tiene un micrófono? Ok, entonces vamos a hacerlo con el break. La primera parte con break, la segunda parte con break, con música despacio. Y luego lo subimos de velocidad para que lo tengan grabado. 5, 6, 7, 8. 4, 6, 7, 8. 4, 6, 7, 8. 3 4 5 6 6 6 7 8 1 2 3 5 3 7 8 5 6 3 1 2 3 4 5 7 y 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 3 4 4 4 4 5 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 Ok, tiempo, manos aceleradas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.